¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y hoy os traigo la Luli Escuela Y es que en el día de hoy la gente va a tener que venir a la escuela de Luli Y ¿sabéis qué? O sea, yo he preparado este vídeo sin acordarme de que tenía la Luli Escuela esta montada Que lo hicimos cuando vino la actualización de la escuela, ¿vale? O sea, se me había olvidado por completo que ya había hecho esta construcción Y básicamente lo que voy a hacer, si lo lees, eres tonto Lo que voy a hacer es agarrar a 6 Lulitos y hoy no es que tengan que responder preguntas adecuadamente Sino que hoy vamos a jugar a Adivina la Mascota Lo que ellos no van a saber es que únicamente van a ser mascotas de Navidad Tanto de este año como de cualquier otro año No me he preparado ninguna mascota, no me escondo, para este vídeo no he preparado nada Pero van a ser mascotas de Navidad Lo que vamos a hacer es como una especie de ahorcado Pero realmente la diversión de este juego es que todos van a tener oportunidad, ¿vale? O sea, yo por ejemplo voy a ir por orden de una letra Pues la D, pues la pongo si hay Ok, ¿alguien la sabe? Pues la persona que la sepa la puede decir directamente Que no la dice nadie y nadie la sabe y la gente dice que no Pues al siguiente, pues dime otra letra Que salen muchas letras y es muy difícil Pues al siguiente, dime una vocal Y así hasta que alguien lo adivine, la persona que lo adivine Se llevará a esa mascota totalmente gratis ¿Estáis preparados? Yo estoy muy preparada Así que dicho esto, deciros como siempre que os podéis suscribir si todavía no estáis suscritos Y voy a agarrar a 6 personas No puedo agarrar a más, únicamente a 6 personas Solo voy a agarrar a 6 personas A ver, ¿quién tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver Vale, primera invitación por aquí Segunda invitación por aquí Tercera invitación por aquí Cuarta invitación por aquí Quinta invitación por aquí Y... me queda uno, me queda uno, me queda uno No sé quién, no sé quién, no sé quién Quiero a alguien que no haya invitado nunca A ver, a ver, a ver Me gustaría un montón Vámonos ahí porque ya estamos todos Chan, 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 chan Adentro, adentro, adentro Sentaos, bueno, espérate porque esta silla está como un poco para adelante Y me está agobiando Vamos a ponerlo esto en su sitio Ahí está Vale, perfecto Todos a vuestros puestos Sentaos ¿Lo habéis leído? ¿Eh? ¿Lo habéis leído? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo habéis leído? Siéntate, siéntate Vale, vamos a ver Os explico, chicos Chicos Os explico El cartel dice que soy tonta Hoy vamos a jugar al ahorcado ¿Sabéis jugar? Es un poco turbia esta palabra A lo mejor me la censuran ¿Vale? Voy a poner una serie de guiones Con una mascota de Adonmi Iré por orden Y cada uno de vosotros Podrá decir una vocal o consonante Según yo diga Cuando ponga esa vocal o esa consonante Podréis decir Podréis decir la pet Si la sabéis Si el primero, el primero En acertarla en el chat Se la lleva Si no Seguiré Pidiendo Consonantes Hasta que La adivinéis ¿Ok? Lo importante del juego de hoy Es que la gente ¿Pero esta persona? Me voy a miro Mira si quieres Te voy a poner una silla Espérate Ante todo Educación Te ponemos una sillita por aquí Una sillita por aquí Aquí, aquí Siéntate Te pongo una silla Aquí, aquí Ven, ven, ven Aquí Te he puesto una silla Señora Te puse una silla Hombre, no estén en el suelo Tú No estés en el suelo Que me sabe mal Siéntate aquí Vale, perfecto Vamos a empezar con la primera Y bueno, como ya he dicho La gente no sabe Que Bueno En la derecha En la pizarra Derecha Apunto Las letras Que habéis dicho ¿Ok? ¿Vale? Letras Y en la izquierda Pues ponemos los guiones ¿Vale? Ellos no saben que van a ser Únicamente mascotas de navidad Así que vamos a empezar Con Voy a revisar que se llamen así A ver si la voy a liar Lobo de hielo ¿Vale? Lobo de hielo Así que lo volvemos a probar Así que lo volvemos a probar de otra forma Ahí está Lo ponemos Así A ver Chan, chan De Habrá que probarlo De todas las maneras posibles Hasta que no censure Chicos Esto funciona así Vale Vale A ver Vale Lo tenemos Los Son Las letras Los puntos Los puntos Los puntos Es solo para Separar ¿Ok? Vale Pues vamos a empezar a preguntar Consonante Así que Erika Consonante Y esta persona Que se ha Se ha colado Se me ha colado un señor aquí La D Vale La letra que han dicho Es la D La apunto aquí Que la han dicho Vale Y Lobo D Esperemos que no se líe parda esto Perfecto ¿Alguien? ¿Alguien? Si la sabéis La podéis decir ya O sea Si la podéis La sabéis decir La podéis O sea Ya En plan Si la sabéis La podéis decir ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Oquis? ¿Alguien? No sé ¿Nadie? ¿Nadie? Vale No sé Ok Consonante Vamos a ver ¿Qué consonante nos dice? Ehm Chan 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 La C Mmm Han dicho la C Y no hay ninguna No hay No hay No hay Oh my god Oh my god Rezad todo No hay consonante C O sea No hay Vale Siguiente Vamos a decir Vocal Que me diga una vocal Nuestra querida amiga Lau Que es mi ¿Cómo se dice? Mi tocalla La E Vale Esto va a ser Lobo De Hielo La siguiente ronda La voy a hacer Para que vosotros Tampoco lo sepáis ¿Vale? O sea En plan Para que sea sorpresa Para vosotros también Y lo podéis dejar en comentarios A ver Chan Chan ¿Alguien? ¿Alguien? Uh Nadie Nadie la sabe chicos Que desastre Nadie la sabe Ok Vocal Vocal Vamos La A No hay No hay Chan 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 Creo que la sé No puedes decir nada No puedes decir nada ¿Vale? Zeliosky Espera Zeliosky A ti te pregunté Te he preguntado Ya no sé si te he preguntado No Estoy ya Desastrosa máxima Estoy abuela Gente Estoy abuela Consonante Vamos a ver Una L Una T No hay No hay ¿Pero esto qué es? Vocal ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Vocal Una vocal Dime una vocal Una vocal buena Una E Vale Vale Bueno Me vale Me vale Sí Me vale Chicos ¿Alguien? Nadie En serio De verdad Es que ya es una broma ¿Cómo no lo vais a saber? ¿Cómo no lo vais a saber? ¿En serio? ¿Bola de nieve? No ¿Puedo decir lo que creo? Sí Podéis decir Lo que creáis Vamos Vamos Chicos Se la tenéis ahí en mente Lobo de hielo Sí Sí Lo consiguió Vamos Primera ronda Hecha Vamos a darle Su lobo de hielo Madre mía Qué desastre de gente Qué desastre de gente Vale Vamos a rehacer esto Ahí está Y vamos a hacer La segunda ronda Que no Os voy a decir esta vez Qué es Vale Y va a ser No sé si ponerlo En inglés O en español Lo voy a poner en español Ahí Ahí A ver Vale Lo tenemos Vale Vamos a empezar ahora Por aquí Vocal Para hacerlo difícil Que me encanta hacerlo difícil La A Vale Empezamos Ahí está A ver si la sabéis vosotros Si la sabéis dejarlo en comentarios Vale O sea Si la sabéis dejarlo en comentarios Ok Consonante Dame una R Una R Una R No te creo Vale Esto es muy fácil Creo Creo que es muy fácil O sea Creo que es muy fácil Creo que es muy fácil ¿Alguien? ¿Nadie? Tic tac Tic tac Si lo sabéis Solo tenéis que decirlo Sin más Lo decís Que os pueden quitar El turno A ver Furialada No te creo No te creo No te creo De verdad Súper bien Súper bien Vale Lo voy a dar Este de aquí Madre mía Madre mía Vamos con la ronda Si lo habéis sabido vosotros Dejadlo en comentarios Vamos con la ronda Número 3 Esta vez lo quiero hacer difícil Lo quiero hacer difícil Sí Creo que sí Así que Vamos a poner Esto Ahí está Lo voy a copiar Creo que esta va a ser difícil Vale Consonante A ver La N No, 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 no Consonante Vale Voy a apuntar aquí Que han dicho La N Y no está Uy no lo he apuntado La N La D Tampoco A ver Consonante Ay madre Dicen por aquí Es que está la cosa complicada La K Tampoco Madre mía Que no es tan difícil Vocal La I Fua Vale Vamos a poner Aquí No sé si No sé si No sé si No sé No sé No sé No sé Vocal La U No hay No hay Siguiente Vocal Uy Vocal No sé escribir He puesto vocal Con B De verdad No se enfadéis conmigo Estoy desastrilla Oye La A Vale Esta puede ser La que lo diga todo ¿Alguien? ¿Alguien la sabe? Nadie ¿Nadie? ¿Cómo no la va a saber nadie? ¿Qué? Ártico No, 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 no Vale Consonante A ver Dime una consonante Dime una consonante Dime una R R Perfecto ¿Vale? Vamos a ponerla Aquí Estoy apuntando las letras Cuando me da la gana Me estoy dando cuenta Que a veces la apunto Y otras no Es como me viene ¡Armiño! ¡Armiño! ¡Vámonos! ¿Ártico de qué? Era armiño Vamos a darle un armiño A esta persona Que lo ha adivinado Y ahora vamos a ir A la siguiente Chicos Vamos a ir a una A una muy interesante Que va a ser ni más ni menos Que esta Y le voy a decir cuáles ¿Vale? A ver Este es difícil Vale Esta es difícil Espero que no se censure Efectivamente se ha censurado Porque el mundo me odia El mundo Me odia ¿Vale? Vocal La A ¿Vale? Aquí Y Aquí ¿Quién? ¿Alguien da? ¿Alguien dice? ¡Dragón de fresa! ¡No! Lo ha dicho él antes Lo ha dicho él antes Lo siento Te lo han arrebatado Ese dragón Tío Te lo han arrebatado Ese dragón No puede ser Vale Lo vamos a dar por aquí Creo que ya han pillado Que son mascotas de navidad Creo que ya han pillado Que son mascotas de navidad Está la cosa muy complicada Creo que me han pillado ya Vale Voy a pensar ¿Vale? Lo tenemos Consonante A ver que consonante me dice esto Calla Que vas con mi pelo Que vas con mi pelo por aquí La B Vale Consonante Consonante La P A punto que la B Y la P No están Vale A ver si vosotros La adivináis en comentarios No estoy diciendo Cuál es a propósito Vale Vocal A ver que vocal me dices A ver que vocal me dices Pues La E Vale Es como complicado Lo tenemos Alguien Alguien Dale al coco Es muy fácil Es muy fácil Os lo juro Que Consonante Consonante A ver Vamos a ver Por favor Pensad 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 Es fácil Es fácil Os lo prometo La D Pero aquí Ya la vi Ah sí Sí que hay Sí que hay Es muy fácil La vais a saber ya O sea Ya está Ya la saben Ya la saben Ya la saben Después de esto ¿Qué? ¿No la saben? No la ¿Cómo no la van a saber? No Vale Consonante Dime una consonante Ahora mismo En este momento S Vale Es muy fácil Creo que ahora sí ¿No? Ahora No es difícil No es difícil Chicos Tenéis que pensar Tenéis que pensar Que no es difícil Os lo prometo Os lo prometo Es muy fácil Sí, sí Jaja No la saben En serio Pero sí Es que se llama así La mascota En plan ¿Se llama así? Vocal Creo que queda la La Por favor No Ya está Dicha Esa ya está Esa ya está Perdón por gritarte La K ¿Cómo que la K? La I Vale Vale ¿Cómo no la van a saber? Tío Ardí a cascanueces Vamos Pero ¿Cómo no? ¿Cómo les ha costado tanto? Chicos ¿Cómo les ha costado tanto? Os lo juro Os lo juro O sea ¿Cómo? Estás en racha Está en rachísima Vale Ahora Fua Tengo que pensarlo mucho Porque si No voy a poner el dragón de chocolate Lo voy a poner Pero siento que me van a pillar Entonces Lo voy a hacer más difícil Vale Lo tengo Ahora no No me van a decir nada Ahora Iré poniendo Letras No me diréis Nada Si la sabéis Tenéis que Escribirla ¿Ok? Ahora ya pongo yo letras Para ir Para que sea la última ronda Así más rápida Pam pam pum pum Bocadillo de atún Vale Pues voy a empezar ya Y voy a empezar poniendo la primera A ver si la gente De los comentarios Lo adivina ¿Alguien? No te creo No te creo No te creo Sabía que me había pillado ya el truco Se ha llevado todas las pets de Robux O sea Qué barbaridad es esta Que acaba de pasar ahora mismo Sin comentarios Sin comentarios En fin lulitos Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un montón de likes Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete!